El mundo se va perdiendo, ya no hay salvación La sociedad se encamina a la destrucción No hay respeto para los padres, no existe amistad sincera El interés se interpone a lo dulce del amor El odio se va corriendo en la humanidad Los hermanos con hermanos se matan sin piedad Nunca le piden a Dios, solamente se tristeza Y tienen un corazón que le falta la nobleza La gente se está olvidando de la religión Y resuelven sus problemas llamando a Changó Nunca le piden a Dios, que es el que nos puede dar Las verdades de la vida, la segura salvación Arrepentidos pecadores, comprendan la realidad de la vida Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Pero te pídalen a Dios de corazón, que con Changó señores no encuentra la salvación Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Yo se lo digo cantando, eso es lo que está pasando hoy en día Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Ven y ven y ven, ven y ven y ven arrepiéntete, arrepiéntete pecador Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Y dicen que Dios viene pa' la tierra Y si no te arrepientes, no te salvarán Sigan pecando, que al fin se arrepentirán No hay respeto pa' los padres No existe amistad sincera No hay respeto pa' los padres 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 Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Oye, comprende la realidad de la vida Y al fin se arrepentirán Ven y ven y ven, ven y ven y ven Y al fin se arrepentirán Si no te arrepientes, no tienes salvación Y al fin se arrepentirán Hay respeto pa' los padres Y al fin se arrepentirán Solo van a la iglesia cuando hay tristeza Y al fin se arrepentirán Esa es la pura verdad Y al fin se arrepentirán Arrepiéntense pecadores Arrepentirán 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 TARDE